Casi nueve minutos, Medina Bello, Garay, sale Lema, penal, penal, no dudó un instante, Ruzio, se le fue la pierna a Lema, esa pelota creo que no llegaba Garay, sin dudas marcó Roberto Ruzio el penal. Aquí está la repetición, una muy buena jugada entre Medina Bello y Garay, llega Diego y es penal, sí, un penal estúpido, infantil, no tenía razón de ser porque la pelota se le iba a Garay, pero lo toca Lema y el reglamento es claro, un grosero penal del arquero de San Martín de Tucumán que le da la posibilidad de abrir el marcador a Talleres, no le quedó otra a Ruzio que cobrar la falta, no lo podía creer por la jugada César, es decir, la pelota se había ido, no tenía ningún tipo de inconvenientes, pero lo tocó el arquero, llega tarde a la pelota, no sé esa intención tampoco del número uno de San Martín de Tucumán, pero evidentemente que la falta existe, correcta la determinación de Ruzio y una inmejorable posibilidad para Talleres de abrir el marcador en un partido muy friccionado. Cuando por protestar también se llevó una amarilla, Juan Bermegui el número 9, para pegarle el 1, Mario Cuenca, Ruzio, que pide sacar los últimos papeles, todo parece dispuesto aquí para que Talleres, del primer grito de la tarde, cuida la zona, Ruzio, va Cuenca, Duelo de Arqueros, va Cuenca, gol, gol de Talleres, Mario Cuenca con suficiencia, con maestría, la colocó a la izquierda del lema, pone Talleres 1 San Martín 0. Bueno, qué bien le pegó Mario Cuenca, realmente en la segunda ejecución de un penal de este joven arquero, fíjense el derechazo, la coloca muy bien a su derecha, a la izquierda del arquero de San Martín de Tucumán que prefirió el otro palo, está ganando Talleres por una falta, insisto, grosera del arquero de San Martín de Tucumán. Se quiere morir el tigre Amaya y los hinchas que festejan, las banderas al aire, fíjense, sobre esa torre tan peligrosa están los sentimientos del hincha de Talleres, viendo en una posición bastante, bastante incómoda, y allá en lo más alto, qué peligro. Pereira, esta vez no pudo Viqueira, sigue Pereira, el centro atrás, entró Bermegui, 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 gol, gol de San Martín, el goleador Juan Bermegui pone en 21 minutos, 9 segundos, San Martín 1, Talleres 1. Ganó una pelota Pereira por la izquierda, Viqueira y Albornoz, el pelotazo preciso, qué bien define, en dos tiempos, Juan Carlos Bermegui, la bajó con el pecho, la puso en el palo más alejado, fíjense, ahí está, el zurdazo de Bermegui, un gol de una factura extraordinaria. Viqueira, para Albornoz, el centro llegó Clemens, le quedó atrás la pelota, que no se va el peligro Albornoz, Garay, Lema, Mencho, gol, gol de Talleres, el Mencho Ramón, Ismael pescó un rebote, de cabeza pone, Talleres 2, San Martín 1. Ahí está el disparo de Garay, el rebote de Lema y el cabezazo de Ramón Ismael, Medina Bello, para colocar la ventaja parcial, otra vez para Talleres, no había aparecido, pero está siempre, fíjense, le revienta las manos, Diego Garay aparece en segunda instancia, Medina Bello para decretar el 2 a 1. Bueno, ahora, qué importante la tarea del chico Albornoz en Talleres. Lo puede bajar de la palestra, se viene Albornoz, perdón, perdón, se viene Albornoz, 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 gol de Talleres. Daniel Albornoz definió como los grandes, una definición tranquila, espectacular, pone Talleres 3, San Martín 1, en 16 minutos de este segundo tiempo. Entró como pidiendo permiso, la definición de la figura de la cancha, del pibe Daniel Albornoz, que siempre entendió cómo había que jugar, habiendo 11 hombres por bando y habiendo 9 también, la definición de primera precisa. Sigue la Tota, con Garay, no puede meter el pase porque todavía no había salido de la posición adelantada el Mencho, está habilitado Medina Bello, tiene que definirlo él, el pase al medio, viene, 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 gol, 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 gol de Talleres, gol de Talleres, el hombre que estaba cansado, el hombre que tuvo su premio, pase gol de Medina Bello y Diego Héctor Garay pone Talleres 4, San Martín 1. Ahora sí, toda la jerarquía de Medina Bello para esperarlo a Garay y para servirle la pelota, para definir un partido fundamental, clave, teniendo en cuenta las aspiraciones de Talleres. Fíjense el Medina Bello y le coloca, le sirve la pelota al igual que Celaya en el primer tiempo lo hizo con él y él se demoró.